A tasas razonables, no a tasas que solamente se pueden tomar cuando existe una situación de desesperación extrema. Y quiero decir también que gracias a Dios y al esfuerzo de todos, mi provincia es hoy una provincia que está con sus finanzas saneadas. Y además, eso es un orgullo que tenemos quienes estamos relacionados con una gestión local de gobierno. Pero necesitamos, y esos fueron los compromisos de campaña, más que como provincia, como región, obras que son fundamentales para nuestro desarrollo y nuestro crecimiento. Y no las podemos hacer solos. Es imposible, aunque nos pongamos de acuerdo con los hermanos chaqueños, formoseños, misioneros. Los misioneros tienen este tema absolutamente claro en el concepto de las cosas en comunes que necesitamos emprender. Entonces, creo que vale la pena confiar e intentar buscar, y que esto signifique que podamos acceder de manera más razonable al mercado internacional de créditos, que esto signifique bajar el riesgo país, que esto signifique recuperar o aumentar en todo caso, porque creo que nunca la perdimos, esa atracción muy particular que ejerce la Argentina sobre mucha gente que quiere invertir en nuestro país. Y por último, señor presidente, hace mucho tiempo leí un libro que se llama La teoría de la justicia, de un filósofo político que recuperó la figura del contrato social avanzado del siglo XX. Y decía este hombre que la sociedad para convivir y coexistir en paz necesita establecer ciertos acuerdos, ciertos principios sobre los que se base la vida en sociedad y en relación. Y hablaba de varios, y hay uno que a mí me quedó muy grabado, y que lo relaciono con este tema de la deuda, que es el principio del justo ahorro. ¿Qué es el principio del justo ahorro? Guardar para las generaciones venideras muchas cosas que nos han sido dadas en custodia, para usarlas, pero también para preservarlas. Y yo relacioné esto con el tema de la deuda. Ahora, creo que si soñamos en que las generaciones futuras van a recibir como legado nuestro, a raíz de acciones como esta, un país en crecimiento y no una carga como lamentablemente otras generaciones recibieron, estaremos cumpliendo con nuestro deber. Porque, y con esto sí termino, señor Presidente, es cierto que la tarea que hicieron las comisiones fue muy ardua y fue muy buena, pero ese es nada más que el comienzo. Esa es una cuestión ínfima por delante de la enorme responsabilidad que nos queda. No solamente con la comisión bicameral que seguramente se va a crear, no solamente con los informes trimestrales, sino utilizando todas nuestras atribuciones y cumpliendo las atribuciones y la manda constitucional, que aquí se citó perfectamente, entre otros, del inciso séptimo del artículo 75 de nuestra Carta Magna, cumplir con esa tarea de control porque somos el principal organismo de control en la estructura de la división de poderes. Creo que esa es la tarea que nos queda por delante y yo confío absolutamente en esta responsabilidad y por eso quise hacer estas reflexiones. Gracias, señor Presidente. Gracias, señor Senador. Tiene la palabra el señor Senador más felicitado de la tarde, el Senador Aguilar. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los senadores que estuvieron en las largas jornadas y en las que, con la presencia de especialistas en varios ramos, debatimos este tema aquí. Bueno, señor Presidente, señores colegas, yo quisiera ser muy breve porque en definitiva varios de los argumentos ya han sido dichos y utilizar estos minutos, primero para fundamentar mi posición en este tema y en segundo lugar para poner este tema en un marco más amplio que tiene que ver con la deuda y el modelo de desarrollo o la deuda y nuestras posibilidades de desarrollo, ¿no es cierto? Creo que es el tema de fondo y el tema que, pasado este debate, tenemos que abordar en realidad. Nosotros dijimos de un primer momento que esta era una decisión costosa y riesgosa en ambos sentidos, cualquiera fuera el camino que se tomara. Es decir, hay peligros de litigiosidad al avanzar en estos acuerdos porque hay tenedores de bonos que están siendo sometidos a partir de esto a un trato que es claramente inequitativo y porque hay también holdouts que no ingresan todavía y que pueden volver a plantear cautelares que nos impidan pagar. Esa es la litigiosidad en un sentido, pero también tenemos problemas en el otro sentido porque la verdad es que no avanzar en un acuerdo al mismo tiempo genera la posibilidad de la puesta en marcha de la cláusula de aceleración por parte de todos los bonistas que ingresaron a los canjes 2005-2010. O sea que la posibilidad de litigiosidad está en ambos casos. Eso hay que tenerlo claro, ¿no es cierto? También es una situación que es costosa en ambos sentidos. El no ingresar a los acuerdos, el no aprobar los acuerdos, obviamente genera la continuidad de los muchos intereses que se devengan al país por las sentencias judiciales que están vigentes. Entonces, el ingresar a los acuerdos, y es muy bueno que todos los tengamos claro también, genera endeudamiento por 12.500 millones de dólares al 8% anual. Eso significa una carga muy pesada, los plazos de los que se hablaron aquí eran de entre 5 y 10 años, en 5 y 10 años al 8% anual en dólares, cuando las tasas de interés internacionales están en cero, estamos asumiendo una carga que es gravosa para el país. O sea que es caro estar afuera y es caro estar adentro también en este caso. Y eso es importante tenerlo claro, ¿no es cierto? Por eso nosotros dijimos desde el primer momento que es importante sacar a este tema de una retórica explosiva o de una retórica extorsiva. No es verdad que cerrar el proceso de reestructuración que se inició en el 2005 o en el 2010 sea estar en contra de la patria. Nosotros no lo creemos así. Pero tampoco es verdad que de manera extorsiva, como se lo ha planteado el Poder Ejecutivo, tengamos que aprobar estos acuerdos a libros cerrados, porque si no el país va al caos y a la hiperinflación. Yo creo que nosotros tenemos que dejar de dar los debates, los grandes debates nacionales con este tipo de exuberancias pendulares que en definitiva no nos permiten avanzar en ningún sentido. Necesitamos equilibrio, necesitamos reducir la polarización del debate político en este país y en primer lugar tiene responsabilidad siempre quien gobierna. Por eso creo que dimos un paso muy importante en el Senado con largas jornadas de debates que permitieron, a mí me parece que permitieron que todo el mundo pueda, además de fundamentar mejor su posición, matizar su posición, porque claramente especialistas en distintas direcciones argumentaron los riesgos que existen y los costos que existen, cualquiera sea los caminos que emprendamos. Por eso nosotros, como muchos senadores de nuestro bloque que han hablado, dijimos, nosotros estamos convencidos de que hace falta un acuerdo y estamos convencidos de que hace falta cerrar este proceso y pagar la deuda para cerrar el proceso de reestructuración que iniciara Néstor Kirchner en el 2005 y continuara la expresidenta de la Nación en el 2010. Por distintos motivos. Obviamente que para financiar, como se ha dicho, obras de infraestructura, algo vamos a decir sobre eso, sobre el final, pero también para poder refinanciar deuda, para poder refinanciar vencimientos de deudas que se van generando. El país va a tener vencimientos de deuda en los próximos cuatro años por no menos de 60 mil millones de dólares. No es verdad, yo escucho muchas veces eso, y me parece importante acotarlo, no es verdad que a las deudas siempre haya que pagarlas. No es así. Ninguna teoría económica lo dice. A las deudas hay que pagarlas cuando las vacas son muy gordas, pero en general lo que los países hacen, y más en situación a veces de crisis y de estancamiento internacional, es poder refinanciar los vencimientos de deuda. Y eso es algo que vamos a tener que hacer en los próximos años. Entonces, aparte de por la sobra de infraestructura y por lo que vamos a decir después, pues también para la reestructuración, mejor dicho, para el refinanciamiento de los vencimientos de capital, es importante, ¿no es cierto? Pero hay que marcar acá un punto central. Yo creo que si en algo han coincidido todos, todos los especialistas económicos, gobernadores también, bueno, legales, jurídicos, que han venido al Senado, es que en realidad estamos como punto de partida haciendo frente a una sentencia irresponsable e imprevisible de la justicia norteamericana, ¿cierto? Una sentencia que el mismo Ministro de Economía lo decía, genera una interpretación inexplicable de la cláusula pari-passu, consolidando privilegios abusivos de unos acreedores con respecto a los otros, y de esa manera abriendo la posibilidad de nuevos juicios. La justicia norteamericana, que a todos sus niveles ha avalado esto, Juez Griesa, la Cámara Federal de Apelaciones, la Corte Suprema implícitamente, no nos da siquiera las garantías de que, avalando esta sentencia injusta, acatando, cumpliendo con esta sentencia injusta que han generado, después no vayan a tomar contra el país nuevas demandas de acreedores que justamente se quejen de los privilegios que crea esta sentencia, ¿no es cierto? Ahora, cuando anteriormente se las voló las manos en este tema, como lo hizo la Corte Suprema, cuando anteriormente se las voló las manos del gobierno de los Estados Unidos, leemos en los últimos días que se presenta como amigo uscuridad en la causa para levantar las cautelares. No era ahora la presentación. El gobierno de los Estados Unidos debió haberse presentado para que la Corte Suprema tome este caso y revierta las sentencias de Griesa y de la Cámara Federal de Apelaciones. No es en este momento, porque en este momento es para pagar. Permitió tanto la Corte Suprema como el gobierno de los Estados Unidos consolidar un fallo absolutamente injusto que además pone en riesgo muchas reestructuraciones soberanas que pueden ser necesarias en el futuro y que se hicieron sin cláusula de acción colectiva, ¿no es cierto? O sea que eso creo que hay que decirlo. Y como creemos que no estamos en una situación en la que a libro cerrado haya que aprobar, porque no es este acuerdo o el caos, no es este acuerdo o la hiperinflación, como se dijo por ahí, lo que hicimos es estudiar detenidamente todas las fojas de este proyecto de ley que vino de la Cámara de Diputados y ahí encontramos razones que nos impiden votar de manera positiva este acuerdo, ¿cierto? Nosotros trabajamos cada uno de los convenios. Lo primero que vemos es que cuando uno suma todos los convenios, los convenios suman 6.500 millones de dólares, es decir, todos los convenios que el gobierno nos remite suman ese monto. Y la Cámara de Diputados aprobó endeudamiento por 12.500 millones de dólares, es decir, 6.000 millones más de los necesarios. El gobierno va a tomar, no sabemos a qué va a ir si es que los toma efectivamente, ¿no es cierto? Trabajamos cada una de las quitas, es importante tenerlo en cuenta, la quita ponderada de los convenios que estamos por aprobar, no es del 30, no es del 40, no es del 56, como se dijo, es del 21%. Cuando uno pondera la quita, la participación de los convenios por el monto total. Que es el reflejo de una negociación que se hizo a las apuradas, como hay muchos otros reflejos en los proyectos que se nos remiten. Y después, hay que tenerlo claro, pues yo espero que esto no aparezca en el futuro en los libros de historia, pero quizás sí lo hagan, ¿no es cierto? La verdad es que el proyecto de ley nos pide no sólo que demos una autorización de endeudamiento, también nos pide que ratifiquemos los convenios que se adjuntan. Yo fui a buscar sinónimos de ratificar, que quiere decir legalizar, nosotros los vamos a hacer legales, nosotros los vamos a convalidar. Y la verdad es que no hay absolutamente ningún respaldo ni ninguna información en los convenios que nos han sido remitidos. Yo hacía una pequeña, a ver si lo puedo encontrar acá, una pequeña tabla con lo que me hubiera gustado que fuera el proyecto de ley, ¿no es cierto? Los acreedores, por un lado, y después saber cuánta deuda estamos cancelando, cuál es el reclamo, cuál es la deuda nominal que estamos cancelando, cuál es el reclamo, cuáles son los intereses de vengado, cuáles son los punitorios judiciales, cuál es el monto de la solución y la quita efectiva. Nada de eso figura. Por ejemplo, NML, ¿cuánta deuda original estamos cancelando? No se sabe. TFA italiano, ¿cuánta deuda nominal estamos cancelando? No se sabe. Tiempo, señor senador. Tiene más tiempo para terminar, pero... Bueno, avanzo un poquito más. Le pido una pequeña consideración en función de la presidencia de la comisión. Bueno, no se sabe absolutamente nada de esto. Convenios, creo que lo abordaron. Hay convenios escritos a mano por 840 millones de dólares que después, en un mail, el representante del gobierno le pide al acreedor que le aclare por cuánto es la deuda. De ahí se le dice, no, son 850, vía mail. Una página escrita a mano, 850 millones de dólares. Convenios que nosotros vamos a hacer legales. El segundo convenio de importancia, los acreedores italianos, no dice monto el convenio. Lo que presenta es una tabla que dice, puede ser más de 900 millones de dólares o puede ser menos de 400. Estamos por legalizar eso. Y, en general, en todos los convenios, como le decía, sin aclarar capital, sin aclarar intereses, cuánto estamos cancelando. Es decir, nada de eso se sabe. Y no hay urgencia, no hay urgencia en este tema como para que el Congreso sea sometido a aprobar y a legalizar con nuestro voto ese tipo de cosas. O sea que, adicionalmente, nosotros hacemos una prórroga de jurisdicción ilimitada, seguramente va a ser otra vez en los Estados Unidos, que todos los juristas aquí presentes dijeron que es absolutamente imprevisible y estos fallos lo demuestran. Vamos a volver a emitir deuda en jurisdicción norteamericana que se ha dicho para la jurisdicción norteamericana la deuda que vamos a emitir es un pagaré. Cualquier problema soberano que tengamos en el futuro no es considerado como tal. Pero termino brevemente con estos temas en cuanto al tema de la deuda. Es el tema más amplio. Todos esperamos que esta deuda no sean dirigidas a pagar deuda corriente, ¿no es cierto? Que el camino de endeudamiento, acá se dijo una buena metáfora, habilitamos la tarjeta de crédito nuevamente, que el camino del endeudamiento no sea otra vez para pagar gastos corrientes. Y me preocupa porque gran parte de los gobernadores o todos los gobernadores argumentaron diciendo que quieren el acuerdo para la emisión de deuda. Yo tengo un ejemplo que es el de la mayor provincia argentina y no soy quien para juzgar y no lo hago desde ese punto de vista. Cada gobernador sabrá en ese sentido cómo lo hace y si tiene el acuerdo de sus legislaturas. Pero la mayor provincia argentina acaba de emitir mil millones de dólares o 15 mil millones de pesos a una tasa del 10% en dólares a ocho años. Eso quiere decir que va a tener que devolver en ocho años 32 mil millones de pesos. Emitió 15, tiene que devolver en ocho años 32 mil millones de pesos. Eso es lo que da el 8% anual acumulativo. Entonces, hay que ser muy cuidadoso porque he escuchado de parte de todas las provincias intenciones de emisión de deudas seguramente más o menos cuantiosas pero a tasas que van a ser muy importantes. Y si en algo coincidieron aquí todos los especialistas presentes también es en que no tenemos que esperar una baja rápida de la tasa de interés. Entonces, yo quiero decir, ojo gastos corrientes pero ojo también con infraestructura. Escucho mucho hablar del endeudamiento para infraestructura. Yo le quiero decir que eso no alcanza. El endeudamiento para infraestructura es condición necesaria pero no es condición para nada suficiente para el desarrollo. A veces da visibilidad política y eso seguramente le interesa a la dirigencia que gobierna. Es decir, inaugurar cosas que se ven. Pero hay que tener claro que la inversión en infraestructura productiva por sí misma no va a revertir el signo primarizador y concentrador de nuestra economía. Necesitamos financiamiento para la transformación de nuestra estructura productiva que tiene base regional. y eso es lo fundamental que tiene que en ese sentido discutir este Senado. Y para eso es tan importante o más importante aún que el endeudamiento evitar la fuga del ahorro argentino. Por eso yo quisiera terminar con esto presidente. Que el desarrollo de este país tengamos claro depende de la transformación de la estructura productiva y de tener una inserción inteligente en la economía internacional. Eso depende de lo financiero por supuesto o del endeudamiento por decir así pero sobre todo depende de las transformaciones de la estructura productiva y de la inserción económica y la inserción exportadora de nuestras regiones. Ojalá que pasado este tema nuestras políticas empiecen a orientarse en esa dirección. Muchas gracias presidente. Gracias señor senador. Tiene la palabra el señor cabral. Gracias presidente. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Tratar de exponer compactamente las razones por las cuales voy a emitir el voto. En realidad estamos discutiendo por algo que no hicimos ninguno de los partidos que en este momento está presente aquí. Porque esta deuda es una deuda que no se sabe este pedacito de la deuda que es como una especie de pedazo de un trapo que una tormenta rompió en varios pedazos. esa tormenta que se llevó a la historia de la rúa nos dejó una inmensa deuda de ahí hubo un desendeudamiento y ahora quedó un pedacito de la deuda. Pero si nosotros rastreamos no sabemos exactamente dónde se originó ese pedacito de la deuda es una cosa irracional lo que estamos el origen de todo lo que estamos discutiendo. Lo que es raro aquí son dos o tres puntos. Primero no se investigó nunca la historia de la conformación de la deuda externa. no se investigó nunca tampoco la oficialización de la deuda privada donde según periodistas hace poco exhibieron firmas de personajes conocidos actualmente que están actuando en el gobierno y que sin embargo nadie dijo nada no se sabe ninguno de esos pasos fundamentales se ha informado. Y en tercer lugar el senador que me hizo hoy uso de la palabra que estaba preocupado porque se derogaba una ley donde había una comisión de seguimiento esa comisión de seguimiento no sé quiénes las integraron pero no ha presentado nunca un informe sobre qué es lo que se ha hecho con las anteriores contrataciones de la deuda o sea que yo creo que aquí hay que tener claro dos cosas primero tenemos que cerrar el proceso de desendeudamiento y esto lo tenemos que hacer en función señor senador el senador Rodríguez le pide una interrupción si como no tiene la palabra el senador Rodríguez muy breve señor presidente es para decirle que si hicimos un informe yo formo parte de esa comisión bicameral del estudio de la deuda este es el informe que presenté yo la comisión no emitió un informe pero yo presenté un informe que lo voy a acompañar y cuando me toque hablar voy a hacer referencia simplemente para aportarlo nadie gracias señor senador nadie creo que está en conocimiento de eso en claro del silencio bueno en segundo lugar creo que hay que terminar con la cuestión de el desendeudamiento y de ahora en más hay que hacer la ley de una comisión bilateral de seguimiento y control de la deuda externa que es la función que tiene el congreso según la constitución nacional hasta ahora si es que existió esa comisión no sé exactamente qué es lo que hizo pero qué miedo podemos tener al futuro si es nuestra responsabilidad formar parte de esa comisión entonces terminemos con esta deuda antigua y comencemos de nuevo con una comisión que dirija el proceso del endeudamiento externo porque es parte fundamental que hace la esencia del funcionamiento del congreso fundamentalmente del senado entonces si nosotros tenemos esa comisión bicameral y que en el senado estamos participando de los detalles con que se van produciendo los hechos de endeudamiento entonces vamos a ir adelante y se va a solucionar cualquier tipo de problema porque vamos a estar al día en el conocimiento respecto a las situaciones de injusticia que se dijeron en varias oportunidades sobre provincias y la capital federal yo creo que sí que acá tiene que empezar formarse una comisión y empezar un estudio de todas las injusticias hay un senador que hablaba de la cantidad que aportaba al producto bruto su provincia y la cantidad que recibía en función del petróleo yo les quiero decir que Misiones que es la provincia que yo represento si se llegan a hacer las dos represas que faltan pierde el 40% de su territorio y nosotros pagamos 10 veces más cara la luz en Misiones que en Buenos Aires entonces me parece que es una cuestión injusta que tenemos que revisarla que así como la nuestra también todas las provincias tienen situaciones de injusticia porque no se ha legislado desde la ley Cafiero después del 94 se pateó para adelante y no se hizo una ley de coparticipación federal detalladamente hecha como para que nosotros resarzamos todas estas injusticias en las cuales viven metidas las provincias creo además que hay que votar porque el dinero que tanto se habla que va a llegar no es que exista un centro financiero internacional no estamos en la bella época en Estados Unidos no hay un peso Estados Unidos es el país que más emite en forma irresponsable debe 19 billones de dólares cada billón es un millón de millones lo ha denunciado el cuerdo este nuevo que está Trump creo que se llama lo ha denunciado que es espantosa la situación porque el ciclo es emitir para fabricar armas entonces la industria armamentista tiene que ser utilizada en cualquier momento cuando se invade un país tienen prohibido volver con las armas se dejan armamentos nuevos en Irak en todos lados después preguntan de donde el terrorismo internacional saca las armas nuevas están guardadas tiradas allí entonces no va a venir de Estados Unidos no nos va a prestar un peso acá hay dos lugares en el mundo donde solamente hay dinero donde se blanquean en las islas que ya sabemos cuáles son y en el acreedor fundamental que durante 35 años fue comprando la deuda externa de Estados Unidos que es China que está haciendo en este momento las cloacas de la ciudad de Córdoba y que el día viernes llega la delegación a la provincia de Misiones que es mi provincia llega la delegación china porque se va a hacer cargo de ciertas obras pero nos dijeron que nosotros tenemos que regularizar internacionalmente también para poder firmar y adquirir deuda todas las provincias van a necesitar que se firme el acuerdo este acuerdo de hoy para poder adquirir deudas y China no es que viene y ofrece dinero sino que tiene otra relación ofrece obra pone los materiales trae sus técnicos negocia si entrega o no tecnología y luego cobra por supuesto pero para eso tenemos que estar internacionalmente habilitados y la firma de nuestro presidente no es suficiente entonces por esas razones porque yo represento una provincia que necesita salir del pantano en el que está metida hace muchos años a pesar de que es una de las que más creció en la última década entonces voy a votar favorablemente gracias gracias señor senador tiene la palabra la señora senadora SACNUM señor presidente vengo con responsabilidad política con convicción ideológica y con conciencia social a votar negativamente este proyecto que llega con media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación escuchaba a los senadores y senadoras preopinantes muchos de ellos planteando que en sus pueblos en sus comunidades les pedían que no votaran este proyecto y pensaba que eso no obedece a una casualidad eso obedece claramente a una causalidad histórica y luego de haber escuchado dentro de tantos argumentos la necesidad de no hacer referencia a la historia estoy más que convencida que eso es menester porque es necesario que los pueblos tengan memoria para no cometer los mismos errores y entiendo que el pueblo argentino nos pide que no votemos este proyecto porque ha logrado una enorme conciencia social una enorme conciencia de sus trabajadores que gracias al peronismo que gracias a que en este país pasó el peronismo pasó Juan Perón Eva Perón Néstor y Cristina Kirchner los trabajadores han logrado tener conciencia de cuando se van a avasallar sus derechos dicho esto quiero plantear que la historia de la Argentina es también la historia de la deuda externa esto claramente tiene que ver con cómo se ha ido desarrollando el modelo capitalista a nivel internacional y la deuda externa en la historia argentina ha generado realmente una verdadera debacle un avasallamiento de derechos fundamentalmente de los sectores más pobres más desposeídos de nuestra comunidad para no remontarme a la Barin Brothers y a otras referencias que se fueron haciendo a lo largo de esta jornada extensa pero muy enriquecedora quiero manifestar que a 40 años del golpe militar de 1976 es necesario plantear que ese golpe de Estado tuvo como finalidad política implantar un modelo económico de transferencia de recursos de los sectores trabajadores a los sectores más concentrados de la economía internacional que se llevó puesto el aparato productivo de nuestro país que se llevó puesto a las pequeñas y medianas empresas que nos desindustrializó a los argentinos todos recordarán esas propagandas que nosotros los más jóvenes vemos que se generaban planteando que era mejor comprar lo importado que comprar lo nacional y con eso se destruía al trabajo argentino para llevar adelante esa política económica hubo que forjar un instrumento que fue el terrorismo de Estado en la Argentina un terrorismo de Estado que se llevó la vida de 30.000 compañeros trabajadores estudiantes comisiones internas enteras de las fábricas porque eran la resistencia a ese modelo económico de expoliación y se acrecentó la deuda externa y a partir de allí a partir de esa situación comenzamos un ciclo de endeudamiento que gracias a la decisión política de un presidente que se llamó Néstor Carlos Kirchner pudimos comenzar a remontar a través de una política seria responsable de desendeudamiento sin pedirle nada a nadie al contrario pagamos al Fondo Monetario Internacional para evitar que su permanente acoso nos impusiera lamentablemente políticas de ajuste tras políticas de ajuste pero a su vez generamos un proyecto político económico social de recomposición del tejido de nuestra comunidad del cual me siento orgullosa y entiendo que tengo que decirlo en este recinto en nombre de tantísimos compañeros y compañeras que se sienten perseguidos ideológicamente porque pareciera que quieren borrar de un plumazo 12 años de historia argentina en el cual invertimos para tirar algunos números y ya me queda poco tiempo en 12 años 107 mil millones de dólares en obras de infraestructura y de desarrollo productivo de los cuales 27 mil millones de dólares provinieron del BID de la Corporación Andina de Desarrollo del Banco de Desarrollo de China invertimos 29 mil millones en obras de desarrollo como Embalse como Atucha como Arsat a 15 años y a una tasa del 6% esto hay que decirlo porque escuchamos que nos habíamos caído del mundo y la verdad que no nos caímos del mundo lo que hicimos fue relacionarnos con dignidad con el mundo recuperando soberanía política económica lo mismo que hizo Perón cuando en el año 1947 declaró la independencia económica del país para que en 1952 nos desendeudáramos definitivamente Juan Perón decía que la independencia económica era central para un país que a partir de la independencia económica se podía construir soberanía política y justicia social porque de esa manera podíamos distribuir la renta entre los trabajadores y los sectores nacionales que aportaban a la misma no he escuchado de este gobierno nacional un proyecto claro de inversiones que puedan generar una tasa de retorno en divisas que garanticen el pago de un nuevo ciclo de endeudamiento entiendo la situación de nuestros gobernadores pero también entiendo que nos están llevando a un nuevo ciclo vicioso de endeudamiento que va a ser nada más ni nada menos que una bomba de tiempo para las provincias argentinas esto significa la federalización del ajuste que va a ser inviable las economías de las provincias argentinas sin un proyecto de inversión productiva que mejore nuestra capacidad exportadora no vamos a poder pagar las deudas que se van a contraer entendemos que las inversiones deben ser realizadas para poder mejorar nuestras economías regionales para poder darle mayor competitividad pero a partir del 10 de diciembre se ha puesto en marcha un plan económico que claramente tiende a desproteger a los trabajadores despidos una canasta de alimentos que cada día es más cara escuchaba una senadora propinante que hablaba de que tenemos capacidad productiva para 400 millones de personas en carácter de alimentos y me pregunto por qué en la Argentina los alimentos son cada día más caros se ha generado una devaluación que no era la que proponía nuestro candidato Daniel Scioli lo acompañé en la campaña planteando un programa de desarrollo una agenda de desarrollo porque eso también son los derechos humanos los derechos humanos a un trabajo digno a una vivienda digna a la educación pública a la salud pública claro que creemos que hay que arreglar pero hay que arreglar en forma digna sin avasallar los derechos del pueblo argentino en mi provincia se están produciendo muchísimos despidos a raíz de la quita de retenciones a las mineras Arzinc en el cordón industrial del Gran Rosario concretamente en Granadero Baigorria despidió a 400 trabajadores la metal mecánica está en crisis la lechería está en crisis necesitamos políticas activas del Estado necesitamos un Estado presente por eso señor Presidente me opongo a este proyecto entiendo que se podría haber llevado adelante un acuerdo más justo más equitativo en condiciones razonables y voy a hacer mías las palabras de ese general Manuel Belgrano que en la Villa del Rosario enarboló la bandera argentina y cuando juró esa bandera dijo que su única visión visión su única su único anhelo era no buscar el concepto de los demás sino el concepto de su propia conciencia que era con la que vivía cada instante de su vida y no quería que le remordiera muchas gracias gracias señora senadora tiene la palabra el señor senador Pérsico gracias presidente voy a hacer una explicación de por qué va a ser mi voto negativo a pesar de que creo que voy a reiterar muchas de las cosas que ya dijeron mis compañeros durante las últimas semanas hemos escuchado una gran variedad de especialistas que han venido a las comisiones correspondientes y nos han dejado muchas cifras muchos datos negociaciones intrínsecas decisiones de las que hemos sido apenas meros espectadores pero yo debo felicitar en primer lugar a los presidentes de las comisiones por el trabajo que han hecho al senado en general y también hacer parte de mi exposición y compartir plenamente la exposición de los senadores presidentes de las comisiones que han sido muy buenas el poder ejecutivo nacional nos urge en votar la derogación de las leyes de rojos y de pago soberano por una exigencia de negociación con los fondos buitres y debe resolver esta votación como todos sabemos antes del 14 de abril desde mi perspectiva veo un escenario de incertidumbres expresiones de deseos que se han explicado acá y algunas certezas por historias del pasado las incertidumbres son conocidas por todos nosotros pero yo voy a hacer una breve descripción o repetir tal vez porque muchos lo han dicho de ellas por ejemplo no hay certeza que si negociamos con este 7,6 con la mitad de este 7,6 de fondos que debemos no tengamos un conflicto gravísimo económico con el 93% de fondos que ya aceptaron el megacanje del 2005 y 2010 no nadie todos nos dicen sería casi imposible son bonos vencidos pero en realidad nadie nos da ninguna certeza tampoco hay certeza de que estos bonistas este 93% no puedan exigir rendimiento económico por el tiempo que el juez Griesa le estuvo parado el pago parando el pago que esta nación hizo al bono oportunamente tampoco sabemos si ese 3% con el cual nadie conoce no se ha negociado llamado MeToo que obtuvieron sentencia en otros juzgados distintos al de Griesa van a aceptar en un futuro la afecta y esto nos perjudica más aún porque tampoco hay certeza de que tengamos nuevas medidas cautelales justamente ahora tenemos una nueva medida cautelar que se tiene que resolver el 13 de abril o sea que probablemente algunos de estos bonistas después de que paguemos se le ocurre hacer una cautelaria otra vez se paren los pagos yo no soy especialista en siempre veo abogado pero creo que esta posibilidad existe o sea que no hay certeza que este sea un buen acuerdo nada yo lo que veo que hemos generado una negociación muy rápida como decía Aldo Ferrer no hay que tener miedo a negociar y tampoco se puede negociar con miedo yo por lo menos tengo que decir tomando esa palabra que hemos negociado a las apuradas que a mí me asusta mucho me preocupa mucho el futuro de la Argentina porque el pueblo ha votado un nuevo gobierno y la verdad es que nosotros dijimos que íbamos a acompañar en todo lo que viéramos que fuera positivo para el pueblo pero este gobierno arrancó con la carpeta de los DNU bajo el brazo con más de 100 DNU que hasta se animaron a nombrar jueces de la corte ¿no es cierto? por DNU algo para nosotros gravísimo para el pueblo gravísimo y junto con esto vino inmediatamente una devaluación que licuó el salario de los trabajadores de todos nosotros que generó terribles cantidades de desempleos digo yo lo estoy comentando esto porque veo que está todo atado a lo que estamos votando hoy veo que todo viene en conjunto o sea hoy vamos a disponer en deudar a la nación en 12 mil millones hablamos de fuga de capitales hoy estamos aprobando que 12 mil millones se vayan del país sin siquiera poder pedir que inviertan un solo dólar en Argentina nada más que porque vamos a cumplir con un pago con una expresión de deseo que es a lo que yo me refería cuando hablaba de la expresión de deseo de que probablemente vengan deudas vengan inversiones para el desarrollo del país la verdad señor presidente que esta historia yo creo que la viví otra vez la viví cuando cuando digo para no ir a tiempos tan remotos en la historia cuando a De La Rúa por ejemplo le mandaron 40 mil millones de dólares en el blindaje y nos decían que con eso el país iba a ser una maravilla que iba a crecer que la industria y no pasó nada de eso después vino el megacanje que fue propulsado por uno de los funcionarios que estaba ahora en el gobierno y tampoco pasó nada de eso al contrario vino el caos del 2001 donde tuvimos que el senador Rodríguez Sá que lo estoy viendo tuvo que pedir que se reviera el tema de la deuda y que se revisara creo que algo que nunca hicimos por lo menos en la mayoría no lo hicimos porque también tenemos que recordar yo creo que es importante ver la historia para que no nos pasen las cosas pero tampoco ya lo que pasó pasó yo lo he escuchado al gobernador de San Luis con el cual comparto increíble que bueno será porque somos peronistas y los peronistas cuando los ideales nos conducen siempre vamos por el mismo lado pero cuando él hizo la expresión acá de lo que él pensaba del pago de la deuda cuando dijo nunca más a la deuda que comparto plenamente yo creo que nosotros tenemos que hacer nunca más a la deuda o sea nunca más a la corrupción nunca más a la fuga de capital creo que son las únicas cosas que pueden salvar este país y por qué lo traje al gobernador a la otra porque él dijo algo que nosotros ya habíamos estudiado también en esta exposición de la deuda odiosa o sea en los 80 nosotros probamos la deuda de la dictadura militar que la podríamos haber escapado fácilmente con una figura internacional que muchos países no saben que la deuda odiosa bueno ya pasó hoy estamos en otro tema pero a mí lo que me preocupa es el nunca más de la deuda porque parece que hoy estamos votando una ley que le va a servir al Estado para volver a endeudarnos que el objetivo es volver a endeudarnos y volver a iniciar un ciclo inmenso de como ya otros partidos políticos parecidos a este ya iniciaron otro ciclo inmenso de deuda que siempre termina siendo en contra de los sectores más carenciados de la Argentina porque siempre que hubo recordar el megacanje ¿qué pasó? se ajustaron las jubilaciones se ajustaron los sueldos se despidió gente ¿qué le piden? lo que está haciendo este gobierno ahora achicando devaluando y lo van a seguir haciendo cerrando cosas importantes como obras de ingeniería que hoy estábamos haciendo ¿no es cierto? o como por ejemplo el arzal como dijo la senadora yo creo que esto no es por eso yo me voy a poner a votar esto porque no creo que sea la solución para el futuro de nuestro país yo creo que como nación soberana no podemos entrar en el juego perverso de quienes constituyen una anomalía al capitalismo internacional y someternos pasivamente a sus reglas y requerimientos es cierto que perdimos un juicio pero no debemos olvidar que la perspectiva política para llegar a un acuerdo es el mejor camino como lo hicimos en la ONU o como lo hemos hecho otras veces por eso creo que esto no tenemos que aprobarlo hoy y creo que los senadores tenemos que trabajar para lograr un mejor acuerdo la verdad que tampoco creo que sea este acuerdo o el caos porque si fuera así ¿para qué estamos sentados acá como políticos? digamos yo quiero decirles con respeto porque tal vez uno es crítico pero no pretende agraviar a nadie no comparto para nada y vuelvo a mi provincia a un gobierno del cual soy opositor no comparto para nada que los gobernadores tengan que pedir a los senadores que acompañen esto porque si no no se pueden endeudar realmente nosotros venimos de una provincia que está equilibrada financieramente siempre los tuvo creo que eso hay que felicitarla siempre se manejó con lo suyo y yo creo que este país se puede manejar con lo suyo y que podemos crecer con otras medidas políticas pero no pidiendo siempre deuda o dependiendo de entregar la soberanía o de entregar siempre la economía a otros países yo quisiera poner un ejemplo que me pasó a mí que tal vez sea un ejemplo medio pequeño pero yo me acuerdo cuando me tocó una lucha política en San Luis de la doble intendencia y la verdad que fue muy difícil pero la verdad que uno lucha por política entonces lo primero que hicieron no voy a explicar todo el proceso pero nos cerraron los bancos dijeron bueno a Pérsico que era intendente Trucho le cerramos los bancos después me quitaron la coparticipación o sea el 70% de los recursos con los que yo me movía en la municipalidad era la coparticipación y nosotros con todo eso gobernamos dos años gracias al esfuerzo del pueblo de San Luis que nos acompañó y yo me acuerdo que hicimos cientos kilómetros de cloacas agua pavimento los vecinos hacían una rífona que no es comprar las bolsas de cemento y los empleados municipales hacían el pavimento digo no quiero poner pero no es cierto que necesitamos seguir enterrándonos en deuda externa que vengan los chinos a hacer unas cosas que vengan los rusos nosotros podemos nosotros tenemos que hacer como el gobierno de Perón que no solo que no nos dejó deuda y pagó la deuda anterior sino que nos dejó un superávit de 5 mil millones de préstamos al extranjero porque no pensamos así o como los gobiernos anteriores que tampoco tomaron deuda está bien estamos hablando de pagar la deuda pero a mí no solo me asusta pagar la deuda en forma espuria una deuda que realmente son buitres sino que además me preocupa que el objetivo de pagar esta deuda es señor presidente tomar más deudas para que el país crezca eso no pasó nunca en Argentina muchas gracias muchas gracias señor senador tiene la palabra el señor senador Marino cuando termine de hablar le pido que me reemplacen la presidencia un ratito va a ser un gusto gracias presidente la verdad que celebro esta sesión la posibilidad de de estar hoy participando de esta sesión porque volvemos a un parlamento del cual habíamos perdido hace mucho tiempo que no se generaba esto el debate de ideas de propuestas de sueños de cada uno de nosotros y cuando vuelve el debate de ideas y de propuestas dejamos de ser una escribanía y si dejamos de ser una escribanía creo que estamos acá para lo que nos eligieron en cada una de nuestras provincias y hoy soy parte del oficialismo hasta hace muy poco fui parte de la oposición por eso que una vez está de un lado a veces del otro hoy soy parte de Cambiemos y dentro de Cambiemos pertenezco a un partido con mucha historia muchísima historia como es la Unión Cívica Radical y que le tocó siempre siempre en nuestra historia todos nuestros gobiernos no tuvimos mayoría justamente en el parlamento argentino y fundamentalmente en el Senado de la Nación sin embargo sin embargo eso no fue un obstáculo para que lográramos cosas absolutamente importantes trascendentales para la República Argentina reforma universitaria creación de YPF con un general democrático como Mosconi la ley de medicamentos el nunca más el juicio a las juntas militares algo novedoso en el mundo primer país en el mundo que inició este tipo de acciones y esto ¿por qué se dio? ¿o a qué es igual todo esto? algo que a dos palabras que la deberíamos tener presentes habitualmente sentido común presidente sentido común y creo que en todos estos gobiernos primó esto el sentido común de quién de la oposición porque si no no lo hubiéramos logrado madurez política responsabilidad institucional que tuvo el peronismo cuando fue oposición nuestra y por eso logramos estas leyes trascendentales y hoy veo un escenario igual exactamente igual calcado muy parecido ¿por qué? porque vuelve la responsabilidad política la responsabilidad institucional el sentido común se instaló nuevamente en el parlamento argentino y en el senado de la nación en particular mire presidente hoy el senador Urtubey creo que ejemplificó muy bien el rol de la oposición responsable más allá de la mayoría que tiene hoy la oposición la verdad que lo de lo de Urtubey lo rescato como de otros senadores pero ejemplifico en uno por eso tomé Urtubey creo que fue impecable y dijo otra cosa que es fundamental para algunos que dicen que a partir de ahora quienes somos oficialismo vamos a poder tomar o nos vamos a poder endeudar sin ningún tipo de responsabilidad no es así porque justamente todos estos señores y señoras que están sentados en estas bancas y algunos en estas otras son parte de la oposición y son mayoría con lo cual van a poder controlarnos perfectamente bien y eso que es vuelvo a lo mismo madurez política presidente sentido común el mismo sentido común y la misma madurez política que tuvimos los que integramos la unión cívica radical y que tuvimos sentados en estas bancas en el año 2005 y en el 2010 contra todos los pronósticos contra todos los pronósticos incluso con un sector del periodismo que nos dijo que nos decían que éramos cómplices de la decadencia argentina y nosotros con muchísima humildad pero con también muchísima convicción decíamos que esto era madurez política porque teníamos que ayudar a un gobierno a dos canjes que habían sido exitosos después pasaron muchas cosas en las que votamos de otra manera porque creíamos que lo teníamos que hacer no estamos generando ninguna deuda nueva presidente acá se habla como que vamos a generar una deuda estamos cambiando una deuda por otra a ver si queda claro con una ventaja no menor una deuda por otra pero mucho más barata vamos a pagar más barato no nos podemos dar el lujo de seguir pagando intereses cuando nuestros vecinos nuestros países vecinos han arreglado deuda mucho más barato que nosotros por eso es que estamos convencidos de que esto tiene que salir rápidamente porque necesitamos dar otros pasos acá se habla livianamente de que no deberíamos pagar se está cumpliendo una sentencia presidente se está cumpliendo una sentencia ¿de quién? de un tribunal que elegimos nosotros no nos impusieron el tribunal de la corte de Nueva York nosotros fuimos los que elegimos entonces como dijo el general Perón alguna vez cuando se generan compromisos y cuando se toman deudas hay que honrarlas cuando se pierden los juicios también hay que honrarlos y hay que pagarlos mire yo soy muy respetuoso y de hecho no tengo enemigos políticos por lo menos yo no los tengo tengo adversarios pero también quiero decirle algo en la segunda vuelta cuando se iba a elegir el futuro presidente de los argentinos había dos opciones Mauricio Macri que después se transformó en presidente y el gobernador de la provincia de Buenos Aires Daniel Scioli ahí estaba representado en ese momento el 100% de los argentinos dos opciones absolutamente claras y uno escuchaba a los economistas de ambos y los dos decían lo mismo tenemos que solucionar el tema de los holdouts sí o sí hay que solucionarlo es más conversaciones en los pasillos no acá en el recinto pero donde se dicen muchas cosas que a veces no se dicen en los recintos todos decían lo mismo no hay destino para la Argentina si no honramos la deuda si no pagamos entonces creo que acá no tenemos que rasgarnos las vestiduras sino que lo que tenemos que hacer es cumplir porque además a partir de este paso que vamos a dar trascendental nuevamente en la historia política de la República Argentina vamos a recuperar lo que hemos perdido hace mucho tiempo el financiamiento presidente no existe desarrollo en los pueblos en los países del mundo si no tenemos financiamiento ¿y por qué? porque necesitamos infraestructura obra de la República Argentina